Música Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sinfrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, me he dicho que no Señor está con él y contigo, a él lo quiero y a ti te ha olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres, no te aferres Al imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Ya no Señor está con él y contigo, a él lo quiero y a ti te ha olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres, no te aferres Al imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Ya no ¡Qué loco! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.